Hola Mucinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo ASMR Y en el vídeo de hoy estamos en un nuevo reto de StumbleGuys En el que vamos a jugar y solamente podemos clasificar si quedamos entre los 3 primeros, vale Entre los 3 primeros de cada ronda, vale Si toca un juego por equipos, evidentemente esta ronda no aplica Pero para las demás, si, vale Así que hay que ir super, super bien, vale Va a ser un reto, ya voy avisando Que muy, muy, muy complicado Menos mal que la hemos salvado ahí bastante, bastante bien Y vamos de momento bastante bien Porque vamos más o menos entre los 3 primeros Vamos a ir por los troncos, esto es bastante, bastante rápido Y ahora vamos a ir por aquí que no viene nadie Corre, 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 corre Corre, 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 tenemos muchísima prisa Vamos a saltar aquí y de aquí, saltamos aquí Esa es y de aquí, saltamos aquí Que bien hemos empezado chicos, clasificando como primeros La verdad que estoy bastante contento con el inicio del reto Porque, bueno, voy avisando de que no va a ser nada, nada fácil ganar este retito de hoy Así que, perfecto Nos vamos con la segunda rondita Y bueno, como digo, si toca un mapa de... De juego por equipos Pues simplemente con ganar clasificaríamos Así que Vamos a ver que tal nos va en la siguiente rondita Que nos va a tocar el mapa Ni más ni menos que de la jungla, vale Hay que ir entre los 3 primeros, eh No nos vale quedar, por ejemplo, el quinto Aunque clasifiquemos No nos serviría Así que venga, vamos a ir a full Vamos, 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 vamos Aquí, uf, no sé cómo hacerlo, la verdad Pero bueno, la hemos salvado más o menos Vale, y aquí hay que ir a toda leche Porque hay que remontar esto Que no vamos entre los primeros Y eso me está doliendo un poco, eh Vamos, 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 vamos Esos espero que se caigan, la verdad Y... Vale, vamos a full, la verdad Vamos, 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 vamos Vale, de momento, vamos Cuidado, hay que caemos Madre mía, la salvadita Uf, ahí la han hecho súper, súper bien Esos tipos Qué bien Ay, no, nos van adelantando La verdad que hay que intentar remontar esto Pero no va a ser nada sencillo Espero que se frenen, la verdad Pero no, no vamos a clasificar No, 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 no No hemos clasificado, chicos Así que el reto no lo hemos conseguido De todas formas Ya que estamos Vamos a jugar la final, vale A ver si la hubiéramos ganado o no Pero... Pero hay que seguir intentando el reto, vale Así que bueno, vamos a ver si ganamos esta finalísima Al menos nos llevamos una alegría Y una coronita más para... Para el reto Y vamos a ver qué mapa nos dan para la final Vale, el derfo este He de reconocer que se me da bastante bien En comparación con los otros mapas que hay de carrera Pero bueno, espero que... Uf, que de gente No, no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso ha pasado por bocazas, chicos Me ha pasado por bocazas Hoy me ha empujado Creo que me ha empujado el tío ese Y por eso me he caído, tío Pues lo tenemos bastante, bastante complicado Ahora mismo Vamos a intentar Remontar Pero... Uf, que difícil La verdad Que, que, que difícil De hecho, no os va a dar tiempo Ni de broma Porque va a subir la lava Pero lo vamos a intentar Imposible, chicos Imposible Vamos a ver si hay alguien por allí No, la verdad Que la gente en este mapa Se... Se suele atascar bastante Cosa que... Vamos a tirar a este Uy, casi le tiramos Pero no ha surgido de efecto El ataque que le hemos hecho Vamos a ir por este lado Que siempre me mola más Y... Cuidado ahí ese Vale Vamos a aguantar aquí en el tronco Y nos vamos para allá Cuidado que los... Los rivales la están jugando bastante bien O que nos la jugamos contra el dinosaurio ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espero que se caiga sinceramente Eh... Rápido, rápido, rápido No, no, chicos No, chicos No, chicos Al final Hemos perdido al final Tremenda F Si hubiéramos tirado al dinosaurio Al principio Le hubiéramos ganado Pero bueno Al fin y al cabo Es el karma Por intentar tirarle Al dinosaurio Vimo 7 Así que bueno Vámonos con el segundo intento Del reto Y ya sabéis que Bueno, el reto No lo hubiéramos cumplido Igualmente Así que No pasa nada Vamos a seguir intentando Y nos vamos con la segunda partidita En el mapa De la jungla Vale Este mapa no me gusta Pero al ser La primera ronda Que es más fácil Creo que tenemos Mayores posibilidades Así que Vámonos para allá Vamos 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 Vale Empezamos muy mal Y ya sabéis que Uff Este mapa Se me da Súper Súper mal Pero bueno Vamos con todo Y esperemos Remontar Esta vaina Vamos 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 Bien Bastante bien Vale Y ahora esta parte Si nos tiramos así Creo que Uff Iba a decir Creo que avanzamos bien Pero no te creas Que avanzamos tan bien Cuidado ahí Tremenda F No No ha sido F Si 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 que ha sido F Y de hecho Uff Estamos muy lejos Ahora mismo De quedar entre los tres primeros Nada De hecho Imposible Chicos De hecho Vamos a Iba a decir Vamos a salir Pero creo que no se puede Así que Bueno Clasificar Creo que No De todas formas Creo que ni clasificar Vamos a poder No No hemos podido clasificar Chicos Ya os digo que Este mapa Lo odio Con toda Mi alma Se me da Muy muy mal Pero bueno A ver si ahora toca Una vida que se ve De mejor Y podemos Ganarla O clasificar Entre los tres primeros Evidentemente Que es el objetivo De hoy Vale Nos toca el mapa Del cañón Que Ah no No es el del cañón Es el de Bueno El de las Las vainas estas Que rotan Bueno No me parece muy difícil Este mapa Simplemente es Ir por el lado Vale Y por aquí Con muchísimo cuidado Sin que te den Una patada Porque hay gente Por ahí metiendo Patadas Golpes Y de todo Intentar Clasificar Vale Vamos a ver si llegamos Que sería Importantísimo Vale Muy buena Si no hubiéramos llegado Y ya nos podríamos Haber ido despidiendo Y Ay Que buena Que buena Y Que buena Que bien hemos hecho Chicos Que bien hemos hecho Gracias a eso Puede que clasifiquemos Vamos 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 No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer No 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 Que va a ser en el mapita de... Creo que ahora va a tocar por equipos. Vamos a ver. No, no, no me lo creo, chicos. Otra vez el jungle. Muy difícil era este mapa. Vamos a ir súper, 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 súper concentrados. Súper focus. Pero aún así... Es que aquí no puedo hacer nada, chicos. Aquí no puedo hacer absolutamente nada. Para llegar antes. Y por aquí, la verdad, que tampoco cuidado ahí que me hubiera caído. Seguramente esos se vayan a la F. Efectivamente, se han ido a la F. Por ahí no me da tiempo. Así que voy a tener que arriesgar un poquito por aquí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Rápido, 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 rápido. Uy, por ahí no llega, por ahí no llegáis. Oh, sí, sí que han llegado. Tenía que haberme la jugado, chicos. Tenía que haberme la jugado. No sé cuánta gente hay. Rápido, 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 rápido. Nah, yo creo que si no se frenan, no, no, no clasificamos, eh. No clasificamos. 1, 2, cuidado, cuidado. No, no, no. Hemos quedado cuartos. Hemos quedado cuartos. O sea que no clasificamos para el reto. Aunque de todas formas, ya que estamos en la final también, vamos a jugarla. Pero me decepciono mucho, chicos. Porque casi nos volvemos a clasificar como terceros, eh. Una verdadera lástima, pero bueno, al menos vamos a ver si nos consolamos con esta final y la podemos ganar. Así que vamos para allá en el Lost Template. Bien, bien, bien. Yo creo que aquí no vamos a tener demasiados problemas para, bueno, al menos luchar por ganar. La verdad que este mapa sí que se me da un poquito mejor que los otros, la verdad. Vale, vamos bien. Oye, este ninja, la verdad que también iba bastante, bastante fino, eh. Pero hemos conseguido evitarle, así que súper bien. Vale, y ahora, oye, qué gustito da tener el doble salto aquí, eh. Porque acabo de, bueno, ayer hice creo que el reto de, el reto de saltar doble, de no saltar doble. Y, y aquí nos vamos a la F. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese ha sido por avaricioso, creo que has perdido por avaricioso, lo siento, compa. Vamos a vacilarle, vamos a vacilarle, pim, pam, pim, pam. Madre mía, creo que casi, 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 casi que nos quedamos fuera, pero. Bueno, al final hemos conseguido la corona. Una, vamos a hacer una última partida para intentar hacer el reto que estábamos haciendo. Que no hemos conseguido por el momento, pero creo y confío en que lo podamos hacer. O al menos lo vamos a intentar, que es lo importante. Y a ver, también he de deciros que depende mucho del mapa que toque y demás. Pero bueno, a ver si toca algo interesante. Vale. Creo que aquí podemos clasificar bien. Como terceros, pero hay que ir súper, súper focus y sin, sin miedo al éxito. Así que vámonos con todo. Vamos, 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 vamos. De momento vamos entre los primeros, cosa bastante, bastante importante. Y ahora toca subirse aquí lo antes posible. Ahí estamos. Aquí también. Uy, ahí hemos perdido bastante, bastante, bastante distancia. Cuidado el martillo ese, bien. Y cuidado la bola, vale, perfecto. De momento vamos cuartos, a ver si podemos arrancar unos metros aquí. Vale, va buena, va buena. No, me acaba de pasar lo de antes. Me acaba de pasar lo de antes, pero... Bien, 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 bien. Clasificamos como primeros, así que me sirve para el reto. Y, bueno, pasamos a las semifinales y ahora me veo bastante confiado. Y creo que va a tocar un mapita bueno. Si toca un mapa por equipos, lo agradecería. Porque simplemente hay que ganarlo y ya está. Pero bueno, si toca otro de carrera, habrá que ir con todo e intentar ganar a full. Así que vamos a ver lo que nos toca, ni más ni menos que el mapita de... Pam, 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 pam. Bueno, no sale ninguno, ahora sí. Vale, el de las pistas, vale, vale, vale. Uf, este puede ser muy complicado de quedar primero, segundo, tercero. Porque tienes que ser uno de los que se la juegue al principio. O ir súper, súper pegado al que descubre el pasillo. Verdadero, no me lo puedo creer, me han empujado. He salido como volando, la verdad. Espero que me dé tiempo a re... No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. No, no clasifico, no clasifico, de hecho. No clasifico, dejo aquí el vídeo. Espero que les haya molado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.